¡Vuelve a la gran pantalla la pareja que encandiló al público en Zelda 211, Luis Tosar y Marta Etura, pareja también en la vida real. Juntos protagonizan bajo la intensa dirección de Jaume Balagueró el film Mientras Duermes. César trabaja de portero en un edificio de apartamentos y esto le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del inmueble. Esto es demasiado poder para alguien infeliz como él que disfruta haciendo daño a los que están a su alrededor como única razón para querer vivir un día más. Por primera vez en mi vida he tenido la primera razón para vivir. Especial envidia y rabia le genera la nueva vecina que no deja de sonreír. Precisamente eso la convierte en su próximo objetivo, un reto personal y una obsesión que se complica y pasa a ser impredecible. Un film que seguro dará mucho que hablar. ¿Qué ha pasado conmigo? Las cosas se están complicando. Creo que ha llegado el momento de empezar en serio. Allá vamos, Clara. ¡Gracias! ¡Gracias!